El ejercicio de la tarea 7, sí, 7, problema 32. En este ejemplo, ejercicio, problema, nos dan una fuente trifásica positiva, ABC, fase AN, 120 ángulo de cero, RMS. Nuestra carga es en estrella, no balanceada, porque esto vale 10, esto vale J566 cuando hacen la conversión, dado que la frecuencia es 60 y por lo tanto ω es 377, y esta vale menos J10.6, ya que hicieron la conversión, ¿ok? Quiero que noten que no es balanceado, y por lo tanto, tenemos el inconveniente de que el punto N minúscula y N mayúscula no están al mismo potencial, eso solo se da cuando el sistema está balanceado en carga, y peor aún, no hay un hilo, si hubiera un hilo que los conectara, pues entonces está al mismo potencial, pero no hay un hilo que vaya, lo voy a poner acá en rosa, que vaya de aquí a aquí, ¿verdad? Entonces dirían, pues está conectado, está al mismo potencial, pero jaja, ese hilo no está. Entonces, nos presenta un problema, lo que vamos a hacer para hacer el análisis de esta cosa horrorosa, es, vamos a visualizar esto que está aquí adentro del círculo azul de otra forma, ¿cómo quedó de otra forma? Pues sí, miren, de esta forma, miren. Lo voy a borrar, ¿eh? No, no lo voy a borrar, ¿o sí lo voy a borrar? Vamos a borrar, vamos a ver qué pasa. Está zafando la punta de mi lapicito. Miren, voy a quitar esto, recuerden que era 120, y vamos a hacer esto, miren. ABC. ABC. Si las terminales, ABC nunca las borré, ¿se dan cuenta? Pero borré o reacomodé la fuente. Antes teníamos voltajes de fase, ahora teníamos voltajes de línea. Tenemos voltaje AB, voltaje BC y voltaje CA. Puedo saber los valores, porque la conversión es muy fácil, 120 raíz de 3, y el ángulo es el ángulo que tenía antes más 30, o sea, C, 30. La polaridad es correcta. B, A, B significa que es más menos, la A es positiva, la B es negativa. BBC es lo mismo, ¿no? C es la referencia, C es negativa, y BCA, A es la referencia. Para BBC sabemos que es misma magnitud, le restamos 120 al ángulo anterior, o sea, sea la fase AB, o la línea AB, y para este le restamos 120 a la línea anterior, que sería el menos 210. Entonces, ahí no hay ningún problema. ¿Y esto de qué me sirve, no? Dieran ustedes. ¿Para qué hago esta complicación? Lo que pasa es que ahora puedo yo redibujar nuevamente este circuito. Observen. Voy a copiar primero, voy a dibujar primero el capacitor. Luego la resistencia. Y después el inductor. Este es el capacitor de menos J10.6, esto es de 10, esto es de J566. Ahora, esta es la terminal C. Así, ¿no? Bien, lo único que hice fue tomar la... Tomar esto, que está con otro color, ¿no? Fue tomar esto. Lo roté 90 grados hacia la derecha, pues en el sentido de la mancilla del reloj, y lo dibujé aquí. ¿Sale? No hice otra cosa. Bien, ahora voy a dibujar qué hay entre A y C. ¿Qué hay entre la terminal A? ¿Qué es? Sigan esto, miren. Voy a ir poniendo puntitos. Recuerden que A minúscula y A mayúscula son lo mismo. ¿Qué hay entre A y C? Hay una fuente, ¿no? La fuente... B, C, A. La voy a dibujar. Nada más que debo tener cuidado, ¿no? Que es así. Su polaridad, esto se llama... B, C, A. Después, ¿qué hay entre... entre la C y la B? Es decir, que hay entre... este y este. Ah, pues está... esto y esto. ¿No se hace? Está otra fuente. ¿Qué es esta, no? Y finalmente... que hay entre A y B. Hace que hay entre este y este. Pues, entre este y este... hay otra fuente, ¿no? ¿Qué es esta? Reviso mis polaridades. Es correcta B a B, es correcta B a B C, y es correcta B a A. Y ya redibujé eso que está ahí y ya puedo hacer análisis de... mallas. Está un poco feo, pero pues ni modo. Entonces, le ponemos nombre a nuestras mallas y 1, y 2, y 3, y nos ponemos a escribir ecuaciones de mallas. Menos B C A más y 2 menos y 1 por menos J 10.6 más y 2 menos y 1 por J 5.66 es igual a 0. Después, hacemos... empecé por la de y 2, ¿eh? Estamos haciendo la malla 2, digamos. Hacemos la malla 1, que sería y 1 menos y 2 por menos J 10.6 menos B B C más 10 por y 1 menos y 3 igual a 0 y finalmente la malla 3, que sería J 5 6 y 3 menos y 2 más 10 y 3 menos y 1 más no es cierto, menos, ¿verdad? B A B igual a 0. Entonces, vamos nada más a checar que estén bien nuestros signos. Y 1 menos y 2 tararara Recuerden que siempre empezamos con la malla, la corriente en la malla en la que estoy y le resto la malla vecina, ¿verdad? J 5 6 6 y 3 menos y 2 y todo está perfecto. Estas 3 mallas las resuelvo y me va a quedar que y 1 es igual a 40.55 ángulo de 20.31 y 2 es igual aproximadamente igual a 0 si es un número muy bajo que 0 y lo 3 52.33 ángulo de menos 5.873 grados y el video lo voy a tener que continuar en una segunda parte porque tengo que hacer una pausa pero ahorita le seguimos, ¿sale? Todo está en amperes RMS ¿ok? O en RMS o lo que sea entonces ahorita le seguimos pasamos una pausa continuará ¿no? Gracias.